El video del menudo. Menudo, acá en Salinas, California, de los baños. Fuimos hasta los baños por el menudo. Ahorita vamos con el proceso. Al rato se los subo. Ahorita podemos con lo que se dice. Sí, a todos los alrededores. Listo para lavarse y ahorita se va a subir a la lumbre. ¿Cuánto tiempo dura cociéndose más o menos? 40 minutos. Pues casi lo venden ya limpiecito, ¿no? Sí, está limpio. Pues ahí está. Directito desde los baños, California. Lo venden limpio. Ahí ya. Nomás una enjuagadilla. Una buena hervida y listo. Se va muy entusiasmado. Primera enjuagada. Listo, prácticamente está limpio. Nomás unas enjuagaditas para que se le quite lo poco que puede llevar. Pero casi lo venden limpio. Ahí viene el gastro de los baños. Ahí luego les paso la habitación. Jejeje. Y ahorita ya casi le echamos el agua. 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 agua de la llave, pues vamos a ver a la vaporera, pelando los ajos y la cebolla, bueno los ajos la cebolla ya esta pelada, le vamos a poner el agua, suficiente para que hierba, la cebolla, se coce con cebolla y ajos, poquita sal poquita sal, poquita sal le he hecho un puñote vamos a abrirle el gas listo se deje a orbir un buen rato, como cuando tiempo de 40 minutos unos 40 minutos, ya luego se le echa el chile ya luego se le echa el chile, vamos a esperar y para los chiles, esta es más o menos la cantidad que se ocupa, no sé cuánto sea más o menos ahí también, es como un puñado así grandote de puros chiles o guajillos, ¿puro guajillo ya tía? si, si, puro guajillo, ahí ustedes también, se desvenan si verdad? no, no, se lavan, se lavan, se lavan, se cocen, se renojan, se ponen los bebidos, todo y la patita, ok, y ya luego se muelen pues también para que pique un poquito se le pone un puñadito de chile de árbol, también ahí, esa cantidad igual, van a ser 15 libras de menudo y de agua, pues más o menos ahí le tantean, una vaporera grande que se tape, que se cozan bien y pues ya, esta cantidad de chiles y pues ya, luego les digo que más y aparte ahí también, donde van a cocer los chiles, también le echan otros tres dientes de ajo, sin cáscara, sin cáscara y chavos, también se me olvidó decirles que dos jitomates, los de ese tamaño, maduritos, pueden ser crudos o cocidos ah, ok, se pueden, los pueden poner aquí a cocer o pueden ser crudos, se los pueden echar crudos ya cuando los chiles estén cocidos ah, cuando se muele, cuando se muele el chile, se le ponen los jitomates es que ahorita andamos aprendiendo a ser menudo chavos, los dos jitomates, hay personas que se los echan cocidos o hay personas que se los echan crudos mi tía dice que ella se los echa crudos de preferencia, o hay ya cuando se está moliendo el chile, ahí, ahí se los dejo a su criterio ya moliendo el chile, ya casi lo último, ajos y tomate y el chile, listo chile, california, también, bueno, mandamos a salinas, california, también secuela, se cierne, como le quieran decir mejor así y acá esto ya está hirviendo, ya está oliendo a menudo miren, le voy a levantar, a ver si no me quemo miren, ahí, ahí va ahí va, la olla está hirviendo a todo ahorita ya nomás le le vamos a poner el chile en el último hervor y queda listo el menudito a ver, aquí está todo lo que salió del chile pues ya se lo vamos a echar acá al menudo que está hirviendo ya casi en el último hervor para los que viven aquí en california se pide chile, california porque si piden de otro sale prieto el chile ahí está, miren ya nomás lo dejan que hierva también ya está lista el agua de Jamaica con harto hielo y ya también acá está el limoncito cilantro y cebolla también y ahorita vamos a rebanar un chile amarillo ya como toque final el epazote miren, ahí está listo y ahorita vamos a ver cómo se mira en el plato también para el menudo son unas tortillitas hechas a mano acá andamos con la estufa y ahí están las primeras y acaban las segundas las segundas nomás jumea nomás jumea el comal pues vamos a servir el platito el pequeño platito y se vino el el epazote miren nomás no hombre ahorita vamos a dar un comidón que no se imaginan menudo directito de los baños California fuimos especialmente a comprarlo 15 libras no más listo pues ya quedó el menudito ahorita ya lo vamos a preparar con todos sus alrededores limón chile amarillo de manzano cebolla cilantro una agüita de jamaica y pues mira acá ya mi tío le echó su cilantro al suyo cebolla no te gusta le echaste pues ya ahí quedó el de mi tío y así quedó el menudo y pues ya nos vamos a disfrutar ahorita ahí si ustedes saben hacerlo de otra manera por ahí déjenmelo en los comentarios pero nosotros así lo hacemos de esta manera pues ay nosotros mi tía pera pues y acá están las tortillas espérame me voy a echar un taco punto ah sí ahí está miren nomás miren nomás qué delicia qué delicia ahí quedó chavos